¡Hoy se vale todo! El título es de antigua GFC y el pueblo merece celebrar. El tiempo es perfecto y el arco es el marco ideal para agasajar a los campeones. En las calles hay fiesta y en la chiva todavía más. Cae la noche y el parque central es una locura. El tico Alan Miranda se convierte en el anfitrión y así presenta a José Manuel Contreras. ¡El tocado de los rojos! Bueno, bueno, la verdad... Esto es una lingra que trae en la cabeza, ¿no? No, bueno, la verdad estoy muy contento de todo lo que hoy estamos pasando. La verdad no me había tocado pedirle un campeonato con otro equipo. La verdad estoy muy contento. La verdad se se ve de distintas maneras con toda esta gente. Y pues, gracias por todos los momentos que vivimos, que nos siguen disfrutando, que nos hacemos una feliz Navidad. Y que vamos a pagar, que sigan viniendo los rodeos. Felicitar a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicimos. Con todos los momentos que la pasamos mal y nos seguimos sobre deponer a todas las dificultades. Y gracias, de verdad, no tengo más palabras que agradecer y... ¡Que viva tu igua! ¡Que viva tu igua! ¡Yo sé! Ustedes están enamorados de este tipo. ¡Bien! ¡Que viva tu igua! solo para que hable